¡Suscríbete al canal! Y como especias utilizaremos granos de pimienta negra y laurel. Este es el trozo de carne que tenemos para preparar. Le vamos a quitar un poquito la grasa, el exceso que tenga, y lo vamos a cortar en tacos del tamaño de un bocado aproximadamente. Los trozos que buscamos son de este tamaño aproximadamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser sellar los trozos de madro. Para eso pondremos un buen chorro de aceite de oliva en la olla y los iremos marcando poco a poco. Cuando estén más o menos así, ya un poco marcados, los retiraremos porque no queremos que se cocinen en exceso, solo que se queden marcados por fuera. Para que en la siguiente cocción, que será larga, los jugos se queden dentro y no salgan. De esta manera quedará mucho más jugosa y tierna la carne. Y en la siguiente cocción, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! Los pimientos también los cortaremos en trozos muy pequeños, le quitaremos lo que sería la parte de las simientes y el pimiento lo cortaremos en trozos pequeños. Lo primero que vamos a agregar va a ser la cebolla, una vez que esté un poco doradita incorporaremos el pimiento, que vaya cogiendo todo el fondo que ha dejado la carne de antes. Ahora que la cebolla ya está doradita vamos a incorporar el pimiento. Le vamos a añadir ya las dos hojas de laurel y la pimienta en grano. Esto ya lo tenemos listo, ahora le vamos a agregar el vino para despegar un poquito todo este fondo que ha quedado, esperaremos a que se evapore y pondremos el tomate. Esto ya lo tenemos en su punto y ahora vamos a añadir el tomate triturado, la salsa de soja y lo vamos a dejar más o menos unos 15 o 20 minutos que se quede todo bien integrado. Y después añadiremos el tomate triturado y le añadimos también la salsa de soja. Yo la pongo a ojo, después probaremos y veremos a ver si le falta sal. Ya tenemos el sofrito prácticamente y vamos a incorporar la carne. Y lo vamos a mover todo para que quede integrado. Si viéramos que hace falta un poquito más de caldo se lo podemos añadir ahora agua o caldo de pollo. Yo le voy a añadir un poquito de caldo de pollo, pero muy muy poco. Lo añadimos justo para que quede toda la carne cubierta y lo vamos a dejar aquí aproximadamente una hora y media o dos. Lo iremos probando para que esté la carne tierna y cuando esté tierna la retiraremos. Esto ya lleva más o menos dos horas y la carne está muy tierna. Aquí, como podéis ver, ya se deshace prácticamente. Esto es lo que buscamos, que la carne prácticamente solo con tocarla se deshaga. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser, lo vamos a quitar del fuego y lo vamos a dejar más o menos unos 20 minutos, media hora reposando. Eso hará que la carne y todo lo que es la salsa se queden más asentados y gane mucho más sabor. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne. Eso hará que la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne y todo lo que es la carne. Gracias.